Bien, continuamos en el braserillo. Digo yo que algún día podremos hacer debates como les gusta a nuestros amigos de Izquierda Unida Podemos. Que sean los ciudadanos los que pregunten a los políticos y a los candidatos y no periodistas, que ojo, aunque tenga que defender mi profesión, eso es lo que realmente interesa a los ciudadanos. Que pregunten a los ciudadanos, Fernando. Las dos cosas, la primera parte los periodistas y la segunda los ciudadanos. Déjate que los periodistas estamos... ¿Estáis dispuestos a renunciar? Hombre, no sé si os acordáis de aquel programa, tengo una pregunta para usted. Era un buen programa, ¿no? Lo que se hacen en otros debates en otros países es precisamente eso. Es decir, van por Estados Unidos o por comunidades autónomas o por, como quieras llamar, los candidatos y se someten a las preguntas de los militantes, digamos, que al fin de cuentas son ciudadanos. En algunos casos. Lástima que luego en Estados Unidos apenas vote el 50% y gran parte de la gente ni siquiera tenga la opción de poder votar. Bueno, en Estados Unidos hablaremos, porque vamos a tener allí un... Al final van a ser el Trump, el Clinton, los que se van a hacer. Y ojito, ojo, menudo pastel tienen allí también los... En el otro chaco. Pero nos vamos a ir un poquito más arriba, Fernando. Sí, pero yo quería únicamente apuntar una cuestión sobre lo anterior, porque al fin y al cabo lo que interesa es la coalición que se pueda formar una vez que tengan lugar las elecciones. Que eso es así, está bien claro. Entonces, ya ha dicho Félix que la gran coalición parece ser que no. Bueno, no, no, bueno. Bueno, eso ha dicho. Los que mandan en su partido, que son las viejas guardias, piensan lo contrario que Sánchez. Pero yo me pregunto también, si es la gran coalición de izquierdas, ¿cuál es? La que ha habido en Valencia, en Madrid, o la que no hubo el pasado en las primeras elecciones, en la primera parte. Las pasadas elecciones han sido ejemplos de las coaliciones que pueden ser y las que no han podido ser. Ya, pero es que, ¿por qué en ciudades y en comunidades si hubo coaliciones de izquierda? Y en las generales no. Hay que preguntárselo por algo. Claro, ven esas cosas y termina un poco, no sé. Claro, pero ayer Iglesias lo dejó muy claro. Iglesias dijo, oye, Sánchez, si no te importa, yo soy presidente y tú me apoyas. Más o menos eso es lo que dijo. Y yo quiero ser el presidente y cuento contigo. Pero luta que en Madrid, o en Valencia, o en Barcelona, hay acuerdos. La gente termina hecho un lío. El gobierno de coalición es un gobierno de coalición. En Alemania, que hay una gran coalición, el número uno de la coalición, Ángela Merkel, es canciller. Y el número dos, el que quedó segundo en votos, que es el Partido Socialdemócrata, es el vicecanciller, lógicamente. Eso es lo que dijo Mariano Rajoy en relación con Sánchez, que hacía vicepresidente del gobierno, que repartían los ministerios con el ciudadano. Efectivamente, claro, eso es un gobierno de coalición. Pues entonces no sé qué os espanta. Hombre, yo os digo una cosa. A mí me parece muchísimo más sensato, muchísimo más sensato. Me parece muchísimo más sensato. En función del número de votos, reparten los ministerios, gobierna como presidente el que más votos ha tenido, como vicepresidente el siguiente, vicepresidente tercero el siguiente, y ya está. Y vicepresidente del cuarto el siguiente. Bueno. Dentro de la parte de la coalición, con las leyes o revas antiguas, estamos, digamos, pilotando, tratando de pilotar una nueva configuración. Y luego un reparto, y luego los normales un reparto de ministerios, también proporcionales. El poder corrompe y el poder tira mucho, y por eso hay tantas rencillas y tantas historias y tantas... Hombre, lo que está claro es que... Eso es fundamental. Y la prueba nos la dio el amigo de Podemos, que rápido se repartió lo mejor. Pero de los pobres no habló. Pero de los pobres no habló. De los pobres no habló. No quería en eso llevar a razonar en Pedro Sánchez, que dijo que usted no eligió ninguno de los ministerios sociales. Usted eligió el CNI, el interior, la policía, los enciedas, los militares... El modelo chavista... En fin, no sé si me dejáis un momento. Se ve que el único que se presenta a las elecciones para gobernar, y con el ansia de gobernar, debe ser Pablo Iglesias. Supongo que el resto de los partidos se presenta a las elecciones por no estar en casa. O como dice Rajoy, gobernar es tan difícil que hay que ver por qué se presentan los... Pero tiene que ver que el resto de los partidos es muy complicado. Me parece ser una cosa... Te voy a hacer una cosa, Fernando. Te voy a hacer una cosa, perdona. Vamos a hacer un supuesto. Que el partido más votado, el Partido Popular, hubiera gobernado al final con la extensión del Partido Socialista. Para gobernar el Partido Popular tenía que haber pactado todo. Y cuando digo todo, es todo. Porque no podía haber sacado nada, nada, si no es... Con un voto mayoritario de cualquier partido. Igual que si se hubiera presentado Pedro Sánchez y se hubiera abstenido el Partido Popular. Es decir, para poder gobernar hubiera tenido que pactar absolutamente todo. Que nosotros teníamos mayoría en el Senado. Y cuando digo todo, es todo. La dificultad de la mayoría en el Senado. Pero es que tal cual van las encuestas. Si el Partido Popular gana las elecciones, como parece que dicen todas las encuestas, incluido el CIS, nosotros vamos a volver a tener mayoría en el Senado. La mayoría es absoluta en el Senado. Y el Senado tiene mucha importancia desde el punto de vista de cualquier tipo de reforma que quiera hacer cualquier otro partido que forme coalición, si es una coalición de izquierda. Es decir, que en realidad yo creo que lo más sensato, lo que ha pasado siempre en este país, es que ha gobernado el que ha ganado las elecciones. Con la extensión de los otros o con el apoyo. Y lo ideal sería ahora una gran coalición. Yo estoy convencida que daremos un ejemplo espectacular a todos los españoles con ese gobierno de gran coalición. Aunque el Partido Popular tuviera que ceder una vicepresidencia o dos y la mitad o más de los ministerios, lo que proporcionara el número de votos obtenidos. A mí me resulta muy curioso lo que acabas de decir. Eso de que, claro, si tienen la mayoría en el Senado, es contraproducente. No, contraproducente no. Que nosotros vamos a poder vetar los presupuestos y vetar determinadas reformas que no salían nunca. Me parece lo más arcaico del mundo. Vetar cosas simplemente, sí, sí, pero vetar simplemente cosas porque no vayan con tu partido. Yo creo que hay que estar más en las ideas y en los proyectos de futuro que vetar cosas simplemente porque yo tengo el este. Estamos hablando de que hay un partido político... No, 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 no. Estamos hablando de un partido político que dice que quiere que se rompa España, que quiere la autodeterminación de Cataluña y el referente en Cataluña, en Galicia y en no sé dónde, que quiere reformar la Constitución y empezar una nueva Constitución. Un partido, quiero decir, o una amalgama de partidos. No, no, una amalgama de partidos que quiere gobernar. Sí, sí, claro. Y que no quiere estar en la oposición y quiere cambiar las cosas. Oye, bastante garantía va a haber que al menos en el Senado le podamos poder parar. Si esto le apoya. Si se lo va a dejar a Félix, a José Luis, y ya de verdad, por favor, cambiamos de tema. Si terminamos con este tema, yo vuelvo a decir lo mismo. Es decir, hemos tenido seis meses para poder ponerlo de acuerdo y el único que ha dado el paso de sentarse con el resto para... No, 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 perdona. Se ha hecho como el PP no ha querido hablar, ¿eh? Excepto con el PP, por supuesto. No, es que tiene que ir con Bildu. Es decir, que ponernos a nosotros a la altura de Bildu, la ofensa no puede ser mayor, ¿eh? No, a ver, si el Partido Popular no hubiese gobernado estos cuatro años como lo ha hecho, podría realmente... No, pero gobernasteis vosotros muchísimo peor los cuatro anteriores que los dejasteis de otro lado. No, no, pero si es un problema no solamente de gobernar bien o mal. Es que incluso haciéndolo bien no coincidimos. Hay que tener una mínima coincidencia programática. No simplemente coger el resultado electoral y repartir ministerios. Sería una incoherencia en un gobierno que el ministro de Economía está haciendo una cosa totalmente contraria al ministro de Trabajo o de Asuntos Sociales. ¿Estás de acuerdo que se puede hablar? Por supuesto, es lo primero que he dicho. Hay que llegar a pactos de Estado. Y la pena es, por ejemplo, en el tema de la educación, que justo antes de las elecciones del 2011 había un pacto prácticamente cerrado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que los dos en ese momento representaban el 90% del espectro político y por una situación meramente electoral, el Partido Popular ya se levantó de la mesa y no quiso firmarlo cuando se había llegado muy lejos en esa negociación. En este caso es que, ¿qué podemos pactar con el Partido Popular si ni siquiera ha cumplido con las propuestas que ellos llevan en su programa electoral? Yo creo que... El pacto antiterrorista es un pacto... Por supuesto. Donde están tres partidos y otros de observadores. Y eso se puede pactar cosas muy importantes. Muchas y muy importantes. A nivel del Estado. Pero luego, en este caso concreto del que estamos hablando, hay que gobernar, hay que conformar un gobierno, un gobierno que tenga una estabilidad para tomar decisiones en el día a día. El Partido Popular, con su mayoría absoluta, estos cuatro años ha hecho lo que ha querido literalmente. Y entonces hay cosas que no se pueden pactar con el Partido Popular en relación con lo que ha hecho. Y además Mariano Rajoy presume y dice que no se puede ir para atrás de lo que se ha hecho. Nosotros no podemos entrar en una gran coalición que lo que propone es lo que se ha hecho estos cuatro años. Pero es que además, cuando ponéis ejemplos como el de la CDU y el SPD en Alemania, es que no tiene ni comparación. No hay ningún partido en Europa, o en la Europa occidental, la Europa que conocemos, la Europa más moderna, más avanzada, en la que el principal partido del país que está gobernando, como decía antes el representante de Ciudadanos, tenga depositado un aval por 1.200.000 euros por corrupción. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Es que es inimaginable. Pero vamos a ver, Félix, por favor. Cuando tenéis mil imputados, un expresidente imputado, dos expresidentes, un presidente de Caja Castilla-La Mancha que fue presidente del partido, condenado a dos años de cárcel, y os metéis con el Partido Popular. Carmen, escúchame. Por Dios, hombre, que no hay ninguno imputado en el Partido Popular. Todos los partidos, y todos los partidos que hemos sido de gobierno, hemos tenido casos de corrupción. La diferencia es cómo se han atajado, cómo se ha reaccionado ante esos casos. ¿Habéis atajado en nada? ¿Nada? ¿Nada, nada, nada? No hay ni un solo cargo público institucional. ¿Se siguen estando en el Partido Socialista? ¿Quién? ¿Que los tenéis afiliados al Partido Socialista? Que no, que te equivocas. No, Chávez no está en el Partido Socialista. No, Chávez y Greñán. Que sí está. Cautelarmente, ellos voluntariamente han pedido la baja del partido, y lo sabes. Bueno, señores, vamos a terminar ya, por favor. La última intervención cortita, muy corta y demás. Yo a los televidentes les digo hoy que visto lo visto, lo que precede, lo que antecede, nos vemos en diciembre con la lotería y nuevas elecciones. Porque este país, con estos mimbres que tenemos, yo creo que va a ser ingobernable. Como sigamos con estos tú más y tú más y yo tú y tú y yo y tal, pues eso. Y en cuanto a señores, que sepan, que lo que ha dicho el señor representante de Podemos e Izquierda Unida sobre los impuestos en este país, todos los españoles, todos, y digo todos, fuerte todos, oiganme, estamos sometidos a una presión fiscal directa e indirecta del 55% de lo que ganamos. El sueldo empieza a ser suyo a partir del día 15 de julio. Ya no tengo nada más que decir. Que es que no lo dicen ellos. Que no está a favor de que suba los impuestos. Esos 60.000 millones que quiere Pablo Iglesias. Ahora se plantea que eso ocurre, porque hay gente, hay empresas, que han pagado un 55% juntos. Efectivamente, tú pagas porque hay gente que no paga. Menos los de la SICA. Que los crearon, quien los crearon. Pues voy a sacar ahora, si fue el gobierno del PP o del PSOE, o del PPP. Fernando, que eso también es demagogia. Que las grandes empresas también pagan. Que el Corte Inglés paga. Que las grandes empresas se van a ir. Que la Amazio Ortega paga. Que se van a ir. Que pagan todos y 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 todos. Que dentro de 15 días no empiezan a pagar ni dinero. Pero si el problema... Es un error. Esa es la verdad. Fernando, que a lo mejor la maquinaria que tenemos, la maquinaria social que tenemos, que está muy bien y que hay que mantenerla, es demasiado grande para los pocos puestos de trabajo que tenemos. Pero si planteas 60.000 millones de gasto más. Pero bien pagado. Anda. A ver, con 60.000 millones los grandes capitales se van todos. Y vamos a pagarlos de siempre. Pero si me dejan que romper un poquito, 60.000 millones en cuatro años son 15.000. Si me dejan que nos están pidiendo una multa de 10.000 millones prácticamente... Pero que no va a haber tal multa. O sea, que vamos a ser siempre los mismos los paganimis. Las clases medias de este país a las que queréis acogotar y que seamos todos pobres. Bueno. Si vosotros no queréis igualar por arriba, queréis igualar por abajo. Bueno, yo quiero ahora ya, hablando de otro tema más... Venga, Bresi, venga, tú que vienes de Inglaterra. Cuéntame, ¿cómo está el ambiente? Yo quiero de Francia, de Francia. Sí, de Francia. Bueno, pero... Y casi me cascan. Y casi me cascan. Los júligas. Donde tomo el café se elijo la tosta. Pero de verdad, si llego hasta el domingo, me pegan un chetazo los alemanes y los ucranianos que me dejan. No, los rusos. No, no, eran... Eran... ¿Rusos? No, los rusos fue en eso, pero en Lille, que es donde voy yo, eran alemanes y ucranianos. Y justo sale donde yo me siento a tomar una cervecita, ahí se lió toda la tosta, mi hija de Dios, Madrid. Ahí en ese tema la UEFA debí tomar medidas. Simplemente quiero, para que sepáis que nos ve mucha gente en Castilla-La Mancha y le gusta mucho este programa, quiero a una gran seguidora de este programa, desde que se creó, que se llama Chon, que es de Ciudad Real, que ha cumplido 80 años, que es algo pariente mía, y le mando un beso muy fuerte y que nos siga bien. Nos ha dado la felicitación. Y que nos siga... Y que nos siga... Y así ya nos vemos en el fuego. Que también vas a ir a la terra. Que también vas a ir a la terra, confiésalo. Venga, que te queremos ver la centenaria, Chon. Bueno, pues, en cuanto a lo de salirse o no salirse de Europa, el tema está muy, muy, muy ahí. Parece ser, según la familia que tengo allí, y los corresponsales que tengo allí agregados y demás, en las embajadas, pues, que va a ganar el quedarse. Por muy pequeña... Pero va a ganar. Porque lo que hizo mal el presidente... Bueno, el Cameron hizo mal, en un primer momento, animar a la gente a irnos de Europa, y luego ha tirado de los caballitos para atrás, ha visto lo que se le viene encima, y ahora quiere recoger velas. Cuando ya el daño está hecho. Entonces, ahí tienen un grave problema, que es ese. El que ahora le vuelvan a creer que efectivamente no es bueno salirse de Europa. Pero no solo para ellos. Para nosotros va a ser un batacazo tremendo. Porque hay que tener en cuenta que Inglaterra, con todos los déficits y todas las historias que tiene, como tenemos los demás, que ya os dije el otro día, que nosotros somos los penúltimos después de Grecia, con un 7%, pero los ingleses están delantito de nosotros con un 6, con 5, y los franceses con un 6, con 2. O sea, que no están tampoco. Entonces puede ser un grave problema. Y los ingleses son muy conservadores. Son gente que se lo piensan mucho. Y en las apuestas, que apuestan hasta que de qué color lleva la reina el sombrero que se va a poner el día de su cumpleaños, pues en las apuestas están un 6 a 1 en que se quedan en Europa. Entonces, y esos van a lo fijo, van a la pela fija. Antonio, ¿qué opina usted de todo eso? Bueno, en cierta medida, yo creo que deberíamos tomar nota porque, en cierta medida, podría decirse que es lo que ocurre a veces con los nacionalismos, nacionalismos, en algunos países, ¿no?, que originan problemas como este, ¿no? Aparte del oportunismo político del presidente de turno, pero lógicamente después de, no recuerdan, ¿cuántos años llevamos de una Unión Europea? Veintitantos. Y claro, y estamos hablando de una potencia económica como el Reino Unido. Es decir, que no estamos hablando de un país pequeño que, y se ve, hoy si escogéis las páginas económicas de los diarios, pues vais a ver las consecuencias que tienen todas las bolsas. Es decir, es que esto, hay cosas con las que no se puede jugar, como se suele decir. Y, lógicamente, hablando del Reino Unido, el que eso pudiera ocurrir, las consecuencias serían terribles. Y, bueno, seguramente algunos, río revuelto, gran serie de pescadores, que quisieran aprovechar, pero realmente sería nefasto, ¿no?, para las consecuencias. Y algunos querrían replantearse, posiblemente, en la Unión Europea. Yo creo que, flaco favor, se debe hacer si eso ocurre. Bueno, esperemos que ese vaticinio, aunque sea de forma ajustada, se cumpla, porque, hombre, llegar, después de tantos años hasta aquí, para que esto salte por los aires, pues me parece que no es la mejor receta. Fernando. Bueno, pues, bien, pues este es un tema típico de la época en la que vivimos. Vivimos en una época en la que nos siembran miedo, incertidumbre, inseguridad, desconfianza, y esto es un claro ejemplo más, ¿no? Y la solución contra todo esto, pues es envolvernos en banderas, ¿no? Y eso es un poco el asunto que está pasando en Gran Bretaña, ¿no? Ante la posibilidad de que aquello se inunde de españoles que vayan a trabajar y a servir copas en Londres de camarero y que le vayan a quitar el futuro a un británico, pues nos envolvemos con nuestra bandera y entonces nos salimos de la Unión Europea. Claro que todo esto, pues, efectivamente, tiene unos problemas. Yo veo un problema muy grave, en principio, para la principal industria británica, que son sus finanzas. La principal industria del Reino Unido es la City de Londres y, claramente, vamos, al nivel del turismo en España. O sea, que salirse de la Unión Europea, pues tendría unas implicaciones contra la principal industria británica que sería muy problemático contra ellos. Por eso yo creo que al final, pues, al final el miedo les va a guardar su viña. Bueno, viña, ellos tienen poco, ¿no? Pero, vamos, y creo yo que el resultado ha ajustado, pues, un poco como ocurrió en Escocia, ¿no? Entonces, fíjate, se daría la paradoja, claro, se daría la paradoja de que cuando en el referéndum escocés a los escocés les vendían que si votaban a favor de la independencia de Escocia, iban a salir de la Unión Europea. Y ahora resulta que han votado quedarse en el Reino Unido y posiblemente, si fuera un no, pues se saldrían de la Unión Europea. Perdona, ¿tú has visto a algún político que diga la verdad? Dicen medias verdades. Pues no, no, no. Dicen medias verdades. En Inglaterra, en Inglaterra. En Inglaterra. En Inglaterra. Se refiere a Inglaterra. Su turno, José Andújar. Parece que conduce al revés, pues... Se refiere a los ingleses. Vamos, por otra vía. No es después al odio. Yo creo que el Reino Unido necesita tanto a Europa como a Europa, al Reino Unido, ¿no? Yo, sí, al fin y al cabo, como viene a decir, su principal fuente de ingresos o su industria fuerte depende mucho de la ciudad de Londres. Entonces, creo que se verían muy afectadas si salieran del euro. Pero ten en cuenta que ellos tienen la Commonwealth, que tienen todos los... Si estamos hablando de Australia, Canadá, en fin, estamos hablando de grandes economías... Nosotros estamos hablando de Europa, Alemania, Francia, España... No, no lo ve hasta... Yo creo que unos se ayudan al otro y los otros a los unos. Lo que sí está claro es que salir de Europa sería un paso atrás en todo el trabajo, como bien ha dicho Antonio, que se ha llevado durante estos años. Yo, desde que tengo uso de razón, porque no tengo muchos años que digamos, ya vivíamos en la Unión Europea. No tanto si era un sistema de comercio abierto con la Unión Europea. El siguiente paso fue la Unión Europea y después la Unión Monetaria también. Y yo creo que debe de continuar esa unión. Y lo que no podemos hacer es que parezca que puede llegar a cojear, ¿no? Y la salida del Reunido sería quedarse un poquito cojos en uno de los países principales. Y además, no solo eso, sino que el futuro que pasa por, yo creo que por unos Estados Unidos de Europa, pues no se podría llevar a cabo. Bueno, depende. Yo creo... Es que hay que tener en cuenta que cuando salió... Hawái es una isla y se incorporó mucho después a Estados Unidos. Sí, pero cuando sale un país... No pasa nada. La Unión se va a ver muy aceptada y puede que haya otros países o que haya otros países que puedan aprovechar esa inercia para plantear la salida. Yo personalmente creo que tampoco va a salir. No, yo tampoco. En el caso de que saliera el sí, es decir, el Brexit, es decir, que salieran de la Unión Europea, sería perjudicial, mucho más perjudicial para el Reino Unido que para el resto de los países europeos. Y no sería el final de Europa, ¿eh? No, pero... No. Félix. La verdad es que el proyecto europeo es como... Yo siempre lo he vivido como la gran aspiración de este país. Es decir, se decía aquello de que España era el problema, Europa la solución. Es una mentalidad totalmente distinta y también hay que partir de que los británicos, incluso en el momento de la incorporación a la Unión Europea, lo hicieron con una serie de peculiaridades. No fue una incorporación entusiasta y verdadera como la que siempre se ha vivido en el sur de Europa, porque siempre hemos visto como la modernidad, como el Estado social, como la igualdad se conquistaba a través de la incorporación de esas políticas que ponía en marcha la Unión Europea y que eran reflejo de lo que esos países construyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Y con las islas británicas siempre ha sido peculiar. Es muy lamentable, pues eso que decíamos aquí todos, ¿no? Que por cierto oportunismo político se ponga en jaque la pertenencia a la Unión Europea del Reino Unido. Pero yo apelo a lo que decía nuestro amigo José Luis, el pueblo británico es muy pragmático, es muy realista. Y yo creo que la Unión Europea, la incorporación del Reino Unido, da una visión y fomenta también otro tipo de relaciones en este mundo global e internacional que vivimos ahora, que desde luego son también muchas posibilidades y muchas oportunidades para la propia Unión Europea. Y no hay que desaprovecharlo. Efectivamente, seguiría la Unión Europea, pero también hay otros movimientos en otras partes de Europa también preocupantes, ¿no? Con los nacionalismos y los radicalismos. Con lo cual, cuanto más Unión Europea, yo creo, y es una pena que no continúe en la evolución que había tenido en los años anteriores, cuanto más Unión Europea, más medicina contra esos radicalismos o esos extremismos que ya sabemos dónde terminar siempre. Bueno, en cualquier caso, hay que recordar que el Reino Unido no está en la Unión Monetaria. Bueno, es decir, bueno, no, pero pagá, pero no es lo mismo. De aquella manera, ¿eh? Pero de aquella manera que tampoco pagá. Totalmente por lo que hemos dicho. Como ha dicho muy bien Félix, tiene unas peculiaridades muy concretas para los pagos también. Sí, pero paga. Pero bueno, y por el hecho de no estar en la Unión Monetaria, el euro no se ha ido a pique. Pero vamos, insisto, el Reino Unido es también importante a la Unión Europea. Y yo creo que va a seguir. ¿Qué opina Carmen Río Lobos? Pues lo vamos a saber después de la publicidad. Porque querida Carmen, nos vas a dejar con la intriga de lo que opinas sobre el Brexit y sobre... En cuanto volvamos en los picos rápidamente. Sí, sí, encantada, encantada. Prometo que en cuanto volvamos a la publicidad, escuchamos lo que opina sobre el asunto Carmen Río Lobos. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!